En información del Congreso del Estado de Hidalgo de la actual legislatura, durante la sesión ordinaria de la misma, ellos avalaron la propuesta del gobernador José Francisco Olvera Ruiz para realizar diversas adecuaciones al marco jurídico en materia de seguridad pública y así eficientar más la operación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. La presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia, Nadia Carolina Ruiz Martínez, dijo durante la lectura que para la operación adecuada del nuevo sistema judicial penal acusatorio es necesario que la coordinación de investigación para el desempeño de sus funciones de seguridad, prevención e investigación de delitos dependa de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Agregó que la transferencia de la coordinación de investigación será total, es decir, abarcando todo el territorio estatal, todo el capital humano, financiero, administrativo, tecnológico, de infraestructura, de mobiliario, armamento y demás equipo táctico, así como también con el estatus que actualmente guarden los asuntos de su competencia.